Hola a todos, soy DonPJC y esto es God of Pixel Y bueno, estamos aquí en esta torre que he capturado a nuestro amigo Jejeje, quien va a ser, quien va a ser Y mira lo que tenemos aquí, o sea, algo increíblemente genial, ¿no? E iremos también al laberinto, como ya he dicho, pero iría, vamos a ir al otro, ¿no? Por cierto, todavía no me he hecho un localizador de la casa que está ahí Y tengo pensado ir a ese, pero bueno, de momento, de momento, lo que vamos a hacer, lo suyo sería una pala, tío Así que vamos a ir al pueblo un momentito y nos vamos a cargar a este gigantito, ¿no? A este boss gigante, que por cierto, por aquí había una mesa de crafteo, a ver si la vemos Estaba por aquí, sé que estaba, ah, mírala, ahí está, chaval, ahí está Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues simplemente tenemos piedra, no tenemos madera, pero con madera Madre mía, sí es que da un poco de vergüenza hacer esto, pero bueno, no pasa nada Quitamos aquí un poquito, lo típico, ¿no? Lo típico Y ya con esto obtenemos lo que viene siendo madera, palos Y ahora, hacemos así, hacemos así Y, a ver, y ahora Hacemos así, perfecto Ahora ya podemos Ahora ya podemos Perfecto Talar los árboles ¿Y para qué estás talando los árboles? Ahora mismo no caigo, pero lo estoy talando por algo Ah, amigo mío, ya me acuerdo ¿Lo ves? Y es que... Y ese árbol, chaval, la gente planta aquí árbol porque sí Nos vamos a pillar todo esto de madera ¡Guau, chaval, mirad! Mirad, madre mía, madre mía, una manzanita Maderita Qué bien todito Vale Y, ah, mira, más manzana por aquí ¡Hala! Menos mal que he subido Y aquí estaba el de esto Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Eh, por cierto Es convertir un poquito Así, 64 solo Lo demás no En maderita ¿Para qué? Para hacernos una chita Una chita, una hacha, una chera No, una palita, una palita, Pablo Una palita ¿Para qué una palita? Bueno, pues todo esto al final Todo esto al final Es para Eh, poner a nuestro amigo El, el boss ¿No? Nuestro amigo El petao este Así que, nada Vamos a... Por cierto Si se destruyen No, creo yo La verdad es que no lo sé con seguridad Pero bueno Vamos a... A acabar un poquito Acabar la tumba de nuestro gigantito Y va a ser más o menos grande Para que haya... Es que me diréis Eh, es que eres un cobarde Es que eres un cobarde Si, no Es que lo que quiero es ahorrar el tiempo Para que no se os haga muy pesado Que podría ser más épico Sí ¿Vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? Podría ser mucho más épico Pero... Mira, mira Si ya se hace daño el solo Pobrecito Bueno, 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 bueno Que se revela ante el mundo Toma, chaval Que me estaban lanzando Uy, te lo escribo, loco A ver Baja Ya, ya Ya empezamos Al agua pato Al agua pato he dicho No, no, no Se me va a matar A ver Tiene... Tiene muchísima vida Madre mía Madre mía Eh Vale, 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 vale Vale Es que además Habéis visto que se está curando O sea Es que tiene... Vale, vale, vale Relaja, Pablo Relaja Relaja un poquito Porque... Vas a morir Le he dado, le he dado Le he dado Vámonos para acá Es que se está curando Madre mía Se cura al final más De lo que le quita Vamos a acabar ya con él 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 Y diamantito Sí señor Cuatro diamantes No ha sido gran cosa Pero algo es algo Así que nada Ponemos por ejemplo Agua aquí Que creo que estaría bastante bien Vale Y ahora un poquito de aquí Otro poquito de aquí Y ya está Todo perfecto Madre mía Chavales Que cuestan, eh Y ojo Cuestan y mirad como estoy Por cierto Ahora podemos ir a la torre Que se estará destruyendo Es esa torre Sí señor Pero lo suyo Lo suyo Creo que sería irnos de aquí A lo próximo Ya que bueno Es que no nos va a dar No nos va a dar tiempo De Creo que nos ha destruido No, sí No lo sé Parece que no No se destruye Qué raro A lo mejor Porque como no muere arriba De todas formas Cuando yo echaba Al bicho abajo Tampoco moría O sea Es un tanto Es un tanto Extraño Y no No me la voy a jugar No, no tengo ganas De jugármela Así que nada Vamos a ir Hacia allí Y vamos a ir Yo creo que se va Más rápido Sí, yo creo que se va Más rápido Corriendo Uy La gaso Eso será porque llevo ya Unos seis minutos No Serán cuatro minutos Así que nada Vamos Vamos para allá Vamos todos para allá Sí señor Que qué bien Qué tal estás Turururú Turururú La pregunta es ¿Por dónde empezamos El laberinto? ¿Veis que hay cofres? ¿No? Eh Amigo mío No me acordaba yo De esto Aquí Hay una cosa Voy a hacer un poquito De trampa No os asustéis Porque Aquí Simplemente Se ha generado Bueno, 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 bueno Lagueo Relaja, relaja Que ahí ha habido un lagueo Madre mía Eso es porque Obviamente Eso es porque Ahora sí Llevaré unos cinco minutos O cosas así Así que nada Vamos a cargarnos Lo Que no sé dónde está Está aquí el soldadito este Has pillado, ¿no? Loco Mira, me da cuero Qué bien Y esto hay que picarlo Rápidamente Porque Claro ¡Oh! Oh, sí, señor Ahora os mato Antes no los mataba La verdad Me costaba mucho trabajo Como vosotros no lo sabéis Pero yo es que He estado probando esto Por ejemplo El de la El de El de la Aldea Lo he probado Esto ¿Lo he conseguido? Sí, ¿no? Bluetonte Totem Azul ¿Por qué se me laguea, tío? Vale, ya estamos aquí otra vez De nuevo Tranquilidad Que no ha pasado nada Eh Ha sido un pequeño lagueo Bueno, un lagueo Un pequeño lagueo, digo Eh Un lagueo provocado Bueno, vamos a dormir ya de paso Eh Provocado por la poca memoria Es que vosotros no lo sabéis Pero Es que Cada 15 minutos Bueno, es más Cada 6 minutos Más o menos A ver si no Viene el arquero ¡Ah! Vamos, vamos Corre, 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 corre Perfecto No hay monstruos cerca Cada 7 Bueno, 7 minutos Un poquito menos Eh Pues resulta Que Eh Que son 4 gigas Entonces, claro Si mi ordenador ya tiene 20 gigas O cosa así Cada vez que grabo 2 o 3 capítulos Y no los borro Eh Pues Pues nada Es que se me empieza A congelar el Minecraft En fin Eh Y no solo jugando el Minecraft Sino jugando cualquier juego de ordenador Solamente que juego normalmente al Minecraft Así que nada Tenemos 14 gigas ¿Lo veis? Ah Ahora mismo seguramente llevaremos como 8 minutos 9 Y sabrá Eh Habrá habido otro lag de esos Y bueno A lo mejor vosotros no lo notáis Pero yo sí 20 ¡Ay! Que casualidad 27 de oro más 5 Perfecto Por el Eh ¿Qué hacemos? Pues hacemos esto Y esto ¡Ah! Amigo Es verdad Que soy tonto yo Que el casco este al final no servía para lo que yo quiero Y este me lo voy a quitar Me lo voy a desequipar Y me voy a poner este Y diréis Bueno Estás todo raro Sí Aunque ahora estoy más guapete Porque con este Madre mía ¿Eh? Mira Mira Chaval Uh Soy un maya Pero nada Eh ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a terminar de hacer? Bueno Pues el laberinto ¿No? El laberinto hay que terminarlo Mira Tenemos 3 de cuero Vamos a dejarlo aquí Sí señor Necesitamos la mochila ¿Que dónde está la mochila? Eh Mira Aquí tengo otra mochila Perfecto Y vamos a dejarlo Aquí Vale Dejamos esto Dejamos también los arbolitos Esto también Esto ¿Por qué no? Y creo yo que ya está ¿No? Está todo La carne zombie Que en verdad se podría tirar un poquillo Y Ya está Así que bueno Esto lo vamos a dejar Esto no sé si servirá para algo ¿No? La verdad es que no tengo idea Y Y ya está ¿No? Yo creo que con esto y un bizcocho Hasta mañana A las 8 Así que nada Comemos Y ahora nos vamos aquí Dejamos la mochilita por ahí Dejamos esto también ¿Por qué no? Dejamos todo Ya lo ordenaré yo ¿Vale? El oro era importante también Para otros crafteos y demás Pero ahora mismo no caigo ¿Para qué? Esta Este momento la vamos a dejar también Esto lo vamos a traer Aquí vamos a dejar nuestra experiencia Ya la hemos dejado Y a la carga ¿Dónde está la araña? Bueno, bueno, bueno Lo que nos habrá dejado el esqueleto ¿No? Esto ha sido del esqueleto Chaval Me cago en Sumatra Pero aquí que están todos aquí reunidos Y aquí que hay un Un zombie con arco No, 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 no Que me deba Madre mía Vale, vamos a cargarnos al Al zombie Bueno, o no Quien sabe O no A lo mejor se muere solo y ya está Pero bueno Lo que sí que nos vamos a cargar Es al creeper El maldito creeper que hay ahí Que Bueno, vamos a ver si le damos Es que volando es complicado Ahí está Y ahí está Habéis visto que explota, ¿no? Cuando muere Bien, ya está comprobado Perfecto Eso está muy bien Creo que había otro arquero por aquí Pero se ve que no Así que nada Vamos a ver si hemos Creo que no hemos conseguido al final Pólvora Creo que ya tenía cuatro pólvora Pero bueno Ahora sí Vámonos al laberinto Y vamos a ver Contra qué Bueno, enemigos Nos vamos a enfrentar con Mierda y enemigos Porque son lobos La mayoría Vale, aquí Ahí salen los lobos Pero creo que también había Trampas, ¿sí? Creo que también había trampas Pero bueno Lo que me interesa a mí Es esto, ¿no? A ver, aquí ya no hay nada Porque los desplie Y aquí tampoco hay ningún Poblado más, ¿no? O sí O sí, quién sabe Bueno, bueno, bueno Qué susto Eh, eh, eh Bueno, bueno, bueno Toda la familia aquí, ¿o qué? Eso ha sido, primo Eso ha sido el que me ha pegado Eso ha sido Vamos a cargarnos al arquero Que ahora mismo están ocupados Así que me cargo a ese Y se acaban de meter ahí Bueno, aquí hay otro, ¿no? No, no hay otro Que ahora que tengo esto Así Bueno, bueno Te relajas, ¿eh? Te relajas Te relajas Perfecto Ahora ya Esto no es tan Bueno, 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 bueno Esto no es tan complicado O a lo mejor sí Vamos a quitar esto De aquí Y Perfecto No hay nadie Por ahí tampoco Bomba Muy interesante Cubos Muy interesante Así que nada Venga Esto no sé por qué sigue Como ardiendo La verdad Pero bueno Por ahí se había metido uno Ahí está No hay más, ¿no? Esperemos que no Muerto Y nos quedamos con una flecha Que tampoco viene mal, ¿no? Nunca viene mal una flecha Así que nada Ahí está la otra casetita Yo creo que no hay más nada aquí, ¿no? Y bueno ¿Qué podemos ver de este? Ah, mira Ahí hay una trampa ¡Eh! Fijaos Cómo son las trampas, ¿eh? O sea, fijaos Que tú te paras ahí Y mueres Yo creo que mueres O sea A lo mejor con mi armadura No mueres Pero Por favor Sin armadura Mueres seguro Y con armadura En plan débil También Mirad Aquí hay otra Por ejemplo Voy a hacer la prueba Vamos corriendo ¡Uh! Bueno, vale Sí, a lo mejor me libro Y aún así me da Y no sé cuánto me ha quitado No sé si me ha quitado dos Pero lo que sé Es que me ha llegado La 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 explosión Así que nada Vamos a pillar este cofre También Hola, qué bien Y bueno Ya haremos un laberinto En condiciones Y además sin trampa Sin hacer esto Y sin nada Y vámonos A nuestra mansión Bueno, mansión A nuestra casita Tampoco se puede decir más ¿No? Casita Y mucho es Cazucha Cazucha mejor ¿No? Es más realista Así que nada ¿Qué tenemos aquí? Pues cuero Que nunca viene mal Por lo menos Para lo que yo quiero hacer Que os lo recuerdo Que era Hacer muchas mochilas Para guardar los objetos En las mochilas Y no en los baules Bien Aquí vemos Bueno, 14 diamantes Que ya veré para qué 6 de De cuero Y veré Si puedo cargarme Alguno Que es para un Que Que Bueno Los caballos Creo que me los voy a cargar Así que nada Os aviso ya Que voy a tener otra mochila Seguramente En fin Espero que os haya gustado Como siempre Este capitulín Que tampoco ha sido mucho Y ya en el siguiente Pues haremos cosas No sé Más productivas ¿No? Más de crafteo Aunque todo esto Ha sido productivo Ya que hemos Nos hemos cargado a los jefes Hemos conseguido Bastante diamantes Ahora pues tenemos que ir Bueno A conseguir más cositas La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y Creo que ya es todo Mira No sabía que esto era para eso Y creo que Esto es todo ¿No? Así que nada Como siempre Un placer Y hasta más ver Adiós